bienvenidos hijo de la clorofila hoy vamos a hablar de una planta importante con una belleza tóxica esta planta es una planta que se conocía desde la época prehispánica por sus propiedades alucinóginas ha sido consumida a través del tiempo desde la época prehispánica pero si no se usa con cuidado esta planta puede causar la muerte en internet y hacen vídeos de personas que consumen esta planta pero desconocen el peligro que ésta tiene el día de hoy vamos a hablar del floripondio advertencia el uso de esta planta de manera irresponsable puede causar la muerte y problemas adversos a la salud en ningún momento se está propiciando los de esta planta es con fines informativos basados en información verídica se realizó unas chicas que se ha ido de una fiesta con sus amigos pasaron al lado de esta planta hermosa y el olor embriagante e interesante les llamó su atención al cortar unas flores las olieron de una manera irresponsable pero por falta de conocimiento les pareció tan agradable el olor que estuvieron unos minutos oliendo esta planta al regresar a la casa notaron que tuvieron mucho sueño y a partir de esto esta noche tuvieron parálisis del sueño y sueños extraños esta planta se debe de conocer ya que sus efectos pueden ser graves el floripondio o también llamada progmacia es una planta pequeña arbustiva es muy bella y florida es nativa de sudamérica cuyas culturas indígenas han usado sus semillas y flores con fines medicinales y rituales desde tiempos remotos en la época prehispánica fue aceptada en méxico tuvo una popularidad buena ya que sus efectos psicotrópicos y alucinógenos para rituales eran espectaculares algunos chamanes usan esta planta bajo condiciones especiales y controladas pero la mayoría la respeta y tiene miedo porque además de producir efectos molestos desagradables en el organismo puede desatar violencia así como enfermedades temporales y puede incluso causar locura o la muerte el activo de esta planta es la escopolamina muy concentrada puede producir trastornos mentales visuales y coordinación vaga según algunos antropólogos el pueblo chipcha asentado en los tiempos precolombinos en los santos de los andes en el centro de colombia usó este alucinógeno para uso rituales y para enterrar a sus muertos el psiquiatra colombiano Humberto Rosselli cuenta en su historia de la psiquiatría que los chipchaps también usaron esta semilla contra los conquistadores españoles y la historia dice que 40 de los soldados de gonzalo jiménez de quesada que iban a bogotá a razón por comer alimentos mezclados con floripondio que le ofrecieron los indígenas resulta extraño que a pesar de que esta planta tiene un poder alucinógeno grande y ciertos peligros la podemos encontrar en parques en casas en banquetas en colonias esta planta es nativa de la región y esto es beneficioso ya que atrae mariposas colibríes fauna nativa de la región es una planta que da identidad no todo de esta planta es malo el fin de este vídeo no es atacar esta planta a esta planta se le conocen siete especies de brucmasia o floripondio la arbórea la aurea la insignis la sanguínea y la suave volens versicolor y vulcanicola una de las maneras de diferenciar cada tipo es por el color de sus flores y puede desde el blanco hasta el rojo amarillo la escopolamina es un alcaloide que contiene esta flor y también lo pueden encontrar en plantas como chiles papa e incluso el tabaco la mandrágora también es importante mencionar también que esta planta se ha utilizado para el uso de medicamentos contra el parkinson aunque aún se está probando en la medicina occidental se ha llegado a fabricar medicamentos basados en este principio de la escopolamina que es un alcaloide como antiespasmódico analgésico para algunas cirugías pero todo esto con cuidado esta planta es de belleza de identidad como americano como mexicano así que hay que utilizar esta planta en tus jardines pero con un uso adecuado y con una sabiduría hijos de la clorofila me despido hasta luego